Soy el hijo Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Besé su frente, me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrará También quisiera morirme yo Música Dejé mi casa Dejé mis padres por una ingrata Y al poco tiempo de estar con ella Me traicionaba Quise matarla pero fue inocente Porque él amaba Y en las cantinas tomando vino Quería olvidarla Quería olvidarla Dejé mi copa Sin despedirme Dejé mi casa Dejé mi casa Dejé mi casa Son pocos días Dijo querida Dijo querido Música Ya no la busques Ya no la llores Ella es muy falsa No estoy muy mala De allá en la casa No más tu parte Son pocos días Los que me quedan Pa' estar viviendo Que antes de irme A todos quiero Estarlos viento Deje mi copa Sin despedirme de mis amigos Salí a la calle Para ocultar lo que había perdido Y al poco rato Que caminaba Ya sin sentido Oía a mi madre que me decía Hijo querido Ya no la busques Ya no la llores Ella es mi falta Yo estoy muy mala Y allá en la casa No más tu falta Son pocos días Los que me quedan Pa' estar viviendo Y antes de irme A todos quiero Estarlos viento Gracias a mis compañeros Gracias, gracias, gracias De veras Gracias por estar En este momento Todos reunidos De veras Gracias 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 Mi madre lloraba Por el hijo que no volvió Sabe Dios que suerte a mi hermano le tocó En una mañana con mucho sol Se puso el sombrero y hacia el norte caminó Puso el río Bravo o en sus aguas se ahogó Estará en California o algún rinche lo mató Mi madre lloraba Por el hijo que no volvió En este mes de mayo hace un año que murió Puso el río Bravo o en sus aguas se ahogó Estará en California o algún rinche lo mató El juramento entre los dos Un día nació Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste La despedida Para los dos Solo te encargo Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo No quiero verte Cuando te vayas Por no llorar Y cuando lejos Y cuando lejos De mi te encuentres Me escribirás Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Y si me extrañas O te hago falta Vuelve por mi Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo Aquí te traigo Esta humilde serenata Porque tu hijo No tiene más Que darte En este canto Recibe las caricias Que cuando niño Por mi te desvelaste Madre querida Si escuchas este canto Haz un recuerdo De cuando yo era niño El de tu hijo Por quien tanto sufrías Que hoy te canta Para alegrar tu vida Ya me despido Mi linda madrecita Tus bendiciones Tus bendiciones Alumbran mi camino Dios te socorra Lo que por mi has sufrido Y que por siempre Ilumines mi camino Madre querida Si escuchas este canto Haz un recuerdo De cuando yo era niño El de tu hijo Por quien tanto sufrías Y hoy te canta Para alegrar tu vida Tristes recuerdos Me quedaron Me quedaron Que te quise Que te quise Y te adoré En un sueño No se me concedió El deseo El deseo De ser tu dueño Perdí por pobre Pero no por inferior Ahora bien puedes Pasearte con quien quieras Ahora que tienes La dicha en tus manos Yo no exijo Ni tampoco reclamo Yo no soy necio Y a mi amor Te fastidió Tristes recuerdos Me quedaron Que te quise Que te quise Que te quise Y te adoré En un sueño No se me concedió El deseo De ser tu dueño Perdí por pobre Pero no por inferior Perdí por pobre Perdí por pobre Mucho sufrí la pobreza que de pequeño viví Desprecios y humillaciones fue lo que a diario sufrí Abusos y malos tratos del rico yo padecí Pero aún yo vivo orgulloso de lo pobre que nací Porque el amor verdadero de una madre conocí Y del amigo sincero siempre duda recibí Hipocresía y vanidades al rico le descubrí Finge el amor y el aprecio y finge que es muy feliz Y al final se quedan solos sin sitio para morir Más vale pobre y ser bueno que ser rico y desgraciado Porque algún rinconcito en el cielo a los pobres mi Dios le ha guardado Pero el rico allá en el infierno algún día se ha de morir quemado Madrecita de mi vida no te atormentes por nada La pobreza que llevo en la bolsa es riqueza que llevo en el alma Tú nos diste amor y ternura lo más bello que existe en la vida Madrecita santa tú me enseñaste que el pobre no conoce riquezas Pero sabe del amor sincero te agradezco todo el sacrificio El amor y las enseñanzas que me has dado Yo le pido a Dios que te dé vida y salud Y si mueres primero hazme un lugarcito en el cielo Donde estemos contigo mis hijos y yo cuando llegue la hora Madrecita de mi vida no te atormentes de nada La pobreza que llevo en la bolsa es riqueza que llevo en el alma Tú nos diste amor y ternura lo más bello que existe en la vida El día cuando yo muera No me lloren ni hagan luto que me canten con la banda Las canciones de mi gusto y me lleven a enterrar Cantándome todos juntos Por las calles de mi pueblo me acompañen mis amigos No quiero que vayan tristes pa' que alegren mi camino Y me canten los corridos como si estuviera vivo Las mujeres que he tenido Otro día van a olvidarme Y si ya se acabó tu rey Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme He sufrido y he gozado Eso nadie me lo quita No me niego que he llorado Por una mujer bonita Pero mi suerte ha cambiado Ahora me buscan solita Yo sé bien que todo acaba Cuando la vida termina Nadie sabe lo que viene Cuando estés en la otra vida Por lo pronto hay que gozarla Mientras se llega ese día Las mujeres que he tenido Otro día van a olvidarme Y ya se acabó tu rey Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme Cuatro motivos me han dado Para seguirte queriendo Cuatro motivos que traigo Dentro de mi pensamiento Y cuando me encuentro lejos Por ellos estoy sufriendo Uno lo traigo en mi pecho El otro en el corazón Dos, 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 dos en mi mente Como toda mi ilusión Para ti toda mi vida Y toda mi adoración El amor que ahora te tengo Mi sueño me he imaginado Cuando llegaste a mi vida Fuiste como ángel mandado Del cielo y de las estrellas Para vivir aquí a mi lado ¿Vivente a tu amor? Cuando me diste tu amor, cantaron todas las aves, cantando alegres sufrinos, mueran todos los pesares. Vente a tu nido paloma, abrace cielos y mares, mi pecho será tu trono para regir tu reinado, con un laurel en tu frente es justo, me lo has ganado, por eso cuatro motivos de delicia me han llenado. Por última vez te digo, ya no me andes molestando. No más un favor te pido, ya no me andes perturbando, no me gustas para mí, no te vayas alegrando. Pa' que me echas esos ojos, como que estás enojada. Bien sabes que tus enojos a mí no me importa nada, pues yo lo siento por ti, si es que estás enamorada. Cuando paso por tu casa, piensas que yo vengo a verte. Pues te quedas con las ganas, vengo a ver a la de enfrente, no me culparás a mí, culparás tu mala suerte. Pero si de veras quieres, yo me hago el inocente. Tendrás que quererme mucho, mucho más que la de enfrente, tienes que pasar pa' adentro por la noche solamente. Pero si de veras quieres, yo me hago el inocente. Tendrás que quererme mucho, mucho más que la de enfrente, tienes que pasar pa' adentro por la noche solamente. Estudio, mi gran amigo de siempre, Héctor Montemayor. ¿Cómo le va? Un placer tenerte en esta tu casa. Gracias, gracias, Rogelio, gracias. Espero que no sea por última vez. Ah, no, 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 apenas vamos agarrando. Oiga, y ahora sí usted agarró la tambora y ¿qué me dijo ahora? Me voy con banda. Con banda, pues la compañía quiso que grabara este material ahora con banda. Y pues anda ahorita la banda por allá, por Sinaloa, por Nayarit, por otros lugares de moda. Entonces me mandaron a grabar a Mochi, Sinaloa, con banda. Ándale. Y no. Pero hay partes de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo la costa oeste, que es donde gusta mucho la banda. En el centro del país, para el área de Chicago, gusta mucho la banda. Bastante, bastante. Entonces, ¿qué dijo? Hay que llevarle la banda. Vamos a llegar a la banda y ahí estamos ahorita, a ver qué le parece. Hombre, ya me imagino los gritos de la gente cuando cantas esa de por última vez te digo. No, 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 ya ahí hay. Olvídate. ¿Y qué otros temas? ¿Qué otros temas vienen incluidos? Viene por ahí otro que se llama Visité a mi padre, una canción muy bonita, triste. Viene otra que se llama Cuando yo muera, que ojalá y que no, 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 no. No, por favor, no, 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 para nada, para nada. Es un tema muy llegador, es muy bonito, ¿eh? La de otro tema así medio chusco que se llama La mugre y el jabón, mira. ¿Cómo está eso? La mugre y el jabón, no se pueden ver. Y tú eres el jabón que yo quiero tener. La mugre y el jabón, ay. Es tuya. Es mía, tía. Ah, tenía que ser el nombre. Entonces, que estabas muy tierroso, te fuiste a bañar y dijiste, La mugre y el jabón, ¿cómo? ¿Cómo nació La mugre y el jabón? Así más o menos, es que, mire, una vez estaba yo en una agencia de boletos y me dice la muchacha, ¿para dónde va ahora usted, usted, don Héctor? No, pues ahora voy a trabajar por allá en Estados Unidos o tal parte. Y dicen, mire, no puede La mugre con el jabón. Y de ahí se me ocurrió, fíjese. Se prendió el foco. La mugre y el jabón. Y ahí fui, así como la de mate un pollo, pegándole así. Sí, sí, no, 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 hay inspiración para todos ustedes. Los compositores se agarran de cualquier detallito para hacer un tema. Así es, así es. Qué bueno, yo creo que es el ir y venir diario de la gente, ¿verdad? Sí, a veces. Del pueblo. Del pueblo, es uno manejando y se te ocurre algo y ahí vas con la grabadora o apuntarlo. Sí, para que no se te olvide. ¿No te olvides? ¿A poco ya se te olvidan las cosas como a mí? Ah, oiga, a veces que sí, también. También. Oiga, a veces que ya para allá, aquí va. No, a mí se me olvidan las cosas, ¿sabes cuándo? Los días primeros, cuando me llegan los pagos. No, hombre, se me comienza a olvidar todo. No, vale más que no, ¿verdad? Vale más que no. No, si no, después me echan la luz y todo. ¿Cómo no? Cuando yo muera, es otro de los temas. De los temas de un servidor. Oye, pues ¿cuántos temas de estos son tuyos? De los que vienen en CD. Son ocho. ¿Ocho temas? Ocho temas. Son tuyos. ¿Y cuántos traen CD? Doce. Doce. ¿Les diste oportunidad cuatro por ahí? Otros compañeros ahí, sí, cómo no, sí, ya sí estamos, sí. Cómo no, ¿cómo se titula este disco compacto, Héctor? Este se titula Para mi Pueblo con Banda. Para mi Pueblo con Banda. Con Banda, así es. Con Banda. Pues qué bueno que sigas cosechando éxitos con banda en lo norteño, con mariachi. Con mariachi. En todos los aspectos. Te deseamos la mejor de las suertes, que sigas triunfando y gracias por acordarte de este tu amigo. No, 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 gracias, Marcelio. Yo ya sabes que lo estimo bastante y gracias por darme esta oportunidad a mis amigos. Héctor Montemayor, en el estudio. Me permiten, vamos a continuar con el programa. Tenemos comerciales, regresamos en aquí. Rogelio, gracias. Gracias, cómo no. El día cuando yo muera, no me lloren, ni hagan luto. Que me canten con la banda, las canciones de mi gusto, y me lleven a enterrar, cantándome todos juntos. Por las calles de mi pueblo, me acompañen mis amigos, no quiero que vayan tristes, pa' que alegren mi camino. Y me canten los corridos, como si estuviera vivo. Las mujeres que he tenido, otro día van a olvidarme, y ya se acabó su rey, por otro van a cambiarme. Y si alguna me ha querido, en mi tumba va a llorarme. He sufrido y he gozado, eso nadie me lo quita. No me niego que he llorado, por una mujer bonita, pero mi suerte ha cambiado, ahora me buscan solita. Yo sé bien que todo acaba, cuando la vida termina, nadie sabe lo que viene, cuando estés en la otra vida. Por lo pronto hay que gozarla, mientras se llega ese día. Las mujeres que he tenido, otro día van a olvidarme, y ya se acabó su rey. Por otro van a olvidarme, y si alguna me ha querido, en mi tumba va a llorarme. El día cuando yo muera, no me lloren, ni hagan luto. Que me canten con la banda, las canciones de mi gusto, y me lleven a enterrar, cantándome todos juntos. Por las calles de mi pueblo, me acompañen mis amigos, no quiero que vayan tristes, pa' que alegren mi camino. Las mujeres que he tenido, otro día van a olvidarme, y ya se acabó su rey. Por otro van a olvidarme, y si alguna me ha querido, en mi tumba va a llorarme. He sufrido, y he gozado, eso nadie me lo quita, no lo niego, que he llorado, por una mujer bonita. Pero mi suerte ha cambiado, ahora me buscan solita. Yo sé bien que todo acaba, cuando la vida termina, nadie sabe lo que viene, cuando estés en la otra vida. Por lo pronto hay que gozarla, mientras se llega ese día. Las mujeres que he tenido, otro día van a olvidarme, y ya se acabó su rey. Por otro van a olvidarme, y si alguna me ha querido, en mi tumba va a llorarme. Yo vi una flor hermosa, una mañana, aromática y graciosa, fresca y lozana. Qué bella estaba, qué bella estaba, sobre su verde estalló, se balanceaba, se balanceaba. Los rayos del sol ardiente, de un mediodía, marchitaron lentamente su losanía. Y triste y mutia, y triste y mutia, la recogí en silencio, lleno de angustia, lleno de angustia. Al destinar la tarde, yo la vi abierta, monibunda y marchita, pálida y muerta. Sopló la brisa, sopló la brisa, sus hojas se esparcieron, hecha ceniza, hecha ceniza. Así mueren en el alma, las ilusiones, el amor y los placeres, y las pasiones. Y de este modo, y de este modo, en esta triste vida, todo se acaba, se acaba todo. Así mueren en el alma, las ilusiones, el amor y los placeres, y las pasiones. Y de este modo, y de este modo, en esta triste vida, todo se acaba, se acaba todo. Mucho sufrí la pobreza, que de pequeño viví. Desprecios y humillaciones, fue lo que a diario sufrí, abusos y malos tratos, del rico yo padecí. Pero yo vivo orgulloso, de lo pobre que nací, porque el amor verdadero, de una madre conocí. Y del amigo sincero, siempre dudar recibí. Hipocresía y vanidades, al rico le descubrí. Finge el amor y el aprecio, y finge que es muy feliz. Y al final se quedan solos, sin sitio para morir. Más vale pobre y ser bueno, que ser rico y desgraciado. Porque algún rinconcito en el cielo, a los pobres mi Dios le ha guardado. Pero el rico allá en el infierno, algún día se ha de morir quemado. Madrecita de mi vida, no te atormentes por nada. La pobreza que llevo en la bolsa, enriqueza que llevo en el alma. Tú nos viste amor y ternura, lo más bello que existe en la vida. Madrecita santa, tú me enseñaste que el pobre no conoce riquezas. Pero sabe del amor sincero, te agradezco todo el sacrificio, el amor y las enseñanzas que me has dado. Yo le pido a Dios que te dé vida y salud. Y si mueres primero, hazme un lugarcito en el cielo, donde estemos contigo, mis hijos y yo, cuando llegue la hora. Madrecita de mi vida, no te atormentes de nada. La pobreza que llevo en la bolsa, enriqueza que llevo en el alma. Tú nos diste amor y ternura, lo más bello que existe en la vida. La pobreza que llevo en la bolsa, enriqueza que llevo en la bolsa, enriqueza que llevo en la bolsa. Y le digo, ¿cómo ha estado, tío? Pues aquí y aquí, pasando la licea, triste. Entonces le digo, tus hijos ya se olvidaron, se fueron a Estados Unidos y se olvidaron de que estaba uno acá. Y como es que hubo un nieto, digo, su nieto querido, su nieto, también se fue. Y hace como unos seis meses le escribí una carta, ¿verdad? Una carta, y no he tenido respuesta, dice, no he tenido respuesta. Y le digo yo, no tío, a lo mejor este viene pronto a visitarla. Digo, no, yo espero que nadie me visite hasta la muerte, dijo él. Y de veras se me, no sé, no se me pegó mucho. Y fue con lo que fuiste esta canción, la carta de mi padre. Vamos a ver, esta es la carta de mi padre. ¡Ay! 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 La carta de mi padre, que recibí esta tarde, cuando llegué a mi hogar. ¡Ay! 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 ¡Aunissa junto al corazón, también pegándose un tiro! ¡Para qué quiero la vida! ¡Si he matado un gran amigo! ¡Ay! 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 Raúl, muy beleviso! ¡Ay! ¡Ay! Andaba sacando papas, una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa, andaba sacando papas Y en eso me le acerqué, a esa muchacha guapa Y me dijo, la muchacha, me quiere mirar la papa Después me enseñó su papa, esa muchachita guapa Yo papa no me dejaba, que yo le diera la papa Me puse a sacar yo papa, con toda esta muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya tu papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería Aquella muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se destruido, ya se juntamos la papa Me puse a sacar yo papa, con toda esta muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería Aquella muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuido, ya se juntamos la papa Su papa se descuido, ya se juntamos la papa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Andaba sacando papas, una muchacha muy guapa Una muchacha muy guapa, andaba sacando papas Y en eso me le acerqué, a esa muchacha guapa Y me dijo, la muchacha, me quiere mirar la papa Después me enseñó su papa, esa muchachita guapa Su papa no me dejaba, que yo le diera la papa Me puse a sacar yo papa, con toda esta muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya tu papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería Aquella muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuido, ya se juntamos la papa Me puse a sacar yo papa, con toda esta muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería Ay que muchacha tan guapa, sería muy buena papa Su papa se descuidó, ya se escucha muy la papa Su papa se descuidó, ya se escucha muy la papa Mi deseo más grande es tenerte Adorarte con el corazón Recibir de tus labios tus besos Y con tus caricias gozarte el amor Son tus ojos que me están matando Porque en ellos no me puedo ver Son tus labios que estoy yo deseando Que me abren y digan que voy a querer Y me parece que estoy a tu lado En mis brazos te quiero tener Te aseguro que tú me has cambiado Desde aquel momento cuando te encontré Ay, 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 ay Yeah, no puedo vivir sin mirarme Porque loco me puedo volver Ya no puedo dejar de adorarte Porque eres mi vida, mi amor y mi ser Son tus ojos que me están matando Porque en ellos no me puedo ver Son tus labios que estoy yo deseando Que me abren y digan que voy a querer Ya parece que estoy a tu lado En mis brazos te quiero tener Te aseguro que tú me has cambiado Desde aquel momento cuando te encontré Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba Besé su frente, me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrara También quisiera morirme yo Diosito santo te pido me la cuides Que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrara También quisiera morirme yo El juramento entre los dos Un día que vuelva y ya no la encontrara Un día nació Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste La despedida Para los dos Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo No quiero verte Cuando te vayas Por no llorar Por no llorar Y cuando lejos De mi te encuentres Me escribirás Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Por no llorar Y si me extrañas O te hago falta Vuelve por mi Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo Te vayas Te vayas A la presa Y en el diosco Vieron las cuatro y ni tu sombra se veía Ahí parado te esperaba hecho un tonto Vieron las cinco y no llegaste, vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Pasó el camión y me subí desconsolado Y una pareja de novios abrazado Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Y como pude ni aguantar Ya me engañaste y que más da Y buscaré un nuevo querer Ahí en el kiosco te encontré Saca en el kiosco te perdí En un camión donde te hallé En el brazo de otro muy feliz En este cita a las tres ahí en el kiosco Vieron las cuatro y ni tu sombra se veía Ahí parado te esperaba hecho un tonto Vieron las cinco y no llegaste, vida mía Desesperado caminé rumbo a la esquina Pasó el camión y me subí desconsolado Y una pareja de novios abrazado Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Y como pude ni aguantar Y como pude ni aguantar Ya me engañaste y que más da Me buscaré un nuevo querer Ahí en el kiosco te encontré Ahí en el kiosco te encontré Ahí en el kiosco te perdí Fue en un camión donde te hallé Y te asomé otro muy feliz ¡Gracias! Mucho sufrí la pobreza Que de pequeño viví Desprecios y humillaciones Fue lo que a diario sufrí Abusos y malos tratos Del rico yo padecí Pero aún yo vivo orgulloso De lo pobre que nací Porque el amor verdadero De una madre conocí Y del amigo sincero Siempre duda recibí Hipocresía y vanidades Al rico le descubrí Finge el amor y el aprecio Y finge que es muy feliz Y al final se quedan solos Sin sitio para morir Más vale pobre y ser bueno Que ser rico y desgraciado Porque algún rinconcito en el cielo A los pobres mi Dios A los pobres mi Dios le ha guardado Pero el rico allá en el infierno Algún día se ha quedado Algún día se ha de morir quemado Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Tú me enseñaste que el pobre no conoce riqueza Pero sabe del amor sincero Pero sabe del amor sincero Te agradezco todo el sacrificio El amor y las enseñanzas que el amor Yo le pido a Dios que te dé vida y salud Y si mueres primero Hazme un lugarcito en el cielo Donde estemos contigo Donde estemos contigo Mis hijos y yo Cuando llegue la hora Madrecita de mi vida No te atormentes de nada La pobreza que llevo en la bolsa Enriqueza que llevo en el alma Tú nos diste amor y ternura Lo más bello que existe en la vida Qué bonita chaparrita Que Dios me dejó escoger Parece una muñequita Ya convertida en mujer Chaparrita de mi vida No te vayas a querer De los hombres que te dicen Que te ofrecen su querer No te ofrezco las estrellas Porque no puedo alcanzar Ni alumbrarte con la luna Porque te voy a engañar Lo que sí yo te prometo Amarte con divinidad Y si Dios y tú permites Nos tendremos que casar No perturbes tu cariño Ni pienses en nadie más Que mi amor es solo tuyo Y tú serás mi final Solamente Dios del cielo Tu amor me puede quitar Tu amor me puede quitar Chaparrita de mi vida No me vayas a olvidar No te ofrezco las estrellas Porque no te ofrezco las estrellas Porque no puedo alcanzar Ni alumbrarte con la luna Porque te voy a engañar Lo que sí yo te prometo Amarte con dignidad Y si Dios y tú permites Nos tendremos que casar Ay, para todos los que no me dejo Suena mi Humberto Luna Mi saludo Como siempre Estimación compadito Gracias Rubensito la venga Soy el hijo que anda ausente de sus padres Y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña Y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre Una mañana cuando salí Este es la casa donde siempre te esperamos Y no te olvides nunca de mí Ay, ay Un recuerdo más Ay, ay Y por esos ojos de llanto que brotaba Desde su frente me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido Me la cuides Que ese solo que tengo yo Será que vuelva Y ahora encontraras A quien quisiera Morirme yo Y échale Ay Rubensito Miranda Por los Chihuahuas Ay, ay El puro recuerdo más Ay Y la gracia Ay, ay Yo vi en sus ojos Que ese llanto que brotaba Y ese llanto que brotaba Desde su frente me despedí Y ahora que lejos me encuentro de su lado Todo es tristeza dentro de mí Diosito santo te pido Diosito santo te pido Me la cuides Que ese que soy Que tengo yo Si el viaje vuelva A mí ya no la encontraras También quisiera Morirme yo Gracias 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 Yo pinto la raya en el agua Dijo que me dio monaje Si pretenden Mi pellejo Tendrán que rifar Sus reales Yo con mi cuerno De chivo No respeto Generales El Perú salió volando Junto con Dos compañeros Darían un avión pequeño Pero muy bien perteneciado Allá en buena carga Los amos De contrabajo De Culiacán a Cijuana Se abriste el descargamento También el paso Y no valen Tienen que ver en el cuento Nadie sabe Cómo le hacen Pero van A Sacramento Los chinos de San Francisco Se sintieron invadidos Y aventaron a los guachos También gente del padrino Y ahí escuché la balada De cantar El cuerno de Chico También ponciano de Zica Podiciaba El cargamento Le pasó Le pasó Un dinero falso Tratando de derrumbarlo Pero pagó Pero pagó con su vida En un largo De Chico La suerte cuando se cambia Se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre Lo mató el cuerno de Chivo La cabeza Ya la debe La cabina Ya del padrino ¡Ay! Gracias Que pronto se le olvidó Que anduvimos de pandero Hace tiempo usted me dio Ganándonos el dinero Traicionando a la nación ¡Ay, ay, ay! Hoy porque trae uniforme También la ve en sus manos Se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdo Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado Eso no tenga pendiente El morir me había soñado En las manos de un valiente Y que se gane otro grado Para lucirlo ante su gente A su pistola he hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Cuando en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para qué quiero la vida Si he matado un gran amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos amigos, un amor Dos mariachis y un dolor Que cargan dos corazones Esta noche nos tocó Sin querer cantar los dos A sus pies A sus pies nuestras canciones ¡Qué desgracia y qué dolor! Amigo, fuimos tú y yo La razón de sus traiciones A los dos nos engañó Con mentiras descubrió Con mentiras descubrió Nuestras buenas intenciones Pero para qué llorar Cantemos la despedida Esta noche hay que tomar Busquemos una cantina Busquemos una cantina Mil tequilas pa' olvidar Le daremos el adiós Con mariachi a esa perdida El adiós El adiós Cantemos los dos Amigos del alma Sin llorar Vamos a brindar No perdamos la calma Pagará por su error Y aunque pida perdón No le valdrá No le valdrá de nada Y andale Chuy Nomás no sufras Con esta ingrata El adiós El adiós Cantemos los dos Amigos del alma Sin llorar Vamos a brindar No perdamos la calma Pagará por su error Y aunque pida perdón Y aunque pida perdón No le valdrá de nada El adiós Cantemos los dos Amigos del alma Sin llorar Sin llorar Vamos a brindar No perdamos la calma Pagará por su error Y aunque pida perdón No le valdrá de nada No perdón No perdón Magnificat Pagará por su error Soy el hijo que anda ausente de sus padres y que a su tierra ya no volvió La bendición de mi madre me acompaña y a donde vaya la llevo yo Yo recuerdo las palabras de mi madre una mañana cuando salí Esta es la casa donde siempre te esperamos y no te olvides nunca de mi Yo vi en sus ojos el llanto que brotaba besé su frente Me despedí y ahora que lejos me encuentro de su lado todo es tristeza dentro de mi Diosito santo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrara también quisiera morirme yo Diosito santo te pido me la cuides que es el tesoro que tengo yo Si el día que vuelva y ya no la encontrara también quisiera morirme yo Dejé mi casa, dejé mis padres por una ingrata Y al poco tiempo de estar con ella me traicionaba Quise matarla pero fue inutil porque la amaba Y en las cantinas tomando vino quería olvidarla Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos Salía a la calle para buscar lo que había perdido Y al chocolate que caminaba ya sin sentido Oye a mi madre que me decía hijo querido Ya no la busques, ya no la llores, ella es muy falsa Yo estoy muy mala que allá en la casa no más tú vas a estar Son pocos días los que me quedan pa' estar viviendo Y antes de irme a todos quiero estar los tiempos Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos Salía a la calle para buscar lo que había perdido Y al poco rato que caminaba ya sin sentido Oía a mi madre que me decía hijo querido Ya no la busques, ya no la llores, ella es muy falsa Yo estoy muy mala que allá en la casa no más tú vas a estar Son pocos días los que me quedan pa' estar viviendo Y antes de irme a todos quiero estar los tiempos Gracias mis compañeros, gracias, gracias, gracias de veras Gracias por estar en este momento todos reunidos de veras Gracias, gracias Gracias, gracias Mi madre lloraba por el hijo que no volvió Sabe Dios que suerte a mi hermano le tocó En una mañana con mucho sol se puso el sombrero Y hacia el norte caminó Y hacia el norte caminó Cruzó el río Bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California O algún rinche lo mató Mi madre lloraba por el hijo que no volvió En este mes de mayo En este mes de mayo En este mes de mayo Hace un año que murió Y hacia el norte caminó Cruzó el río Bravo O en sus aguas se ahogó Estará en California Estará en California O algún rinche lo mató El juramento Que entre los dos Un día nació Aunque te alejes Aunque te vayas Te espero yo Será muy triste Será muy triste La despedida Para los dos Solo te encargo Que no me cambies Por otro amor Porque me quedo Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo No quiero verte Cuando te vayas Por no llorar Y cuando lejos De mi te encuentres Me escribirás Cuéntame todo Lo que te pasa Si eres feliz Y si me extrañas O te hago falta Vuelve por mi Porque me quedo Con la ilusión Con la esperanza Y un gran amor Con el recuerdo De tus caricias Te espero yo Con la esperanza Y un gran amor Con la esperanza Y un gran amor Tienes más que darte En este canto En este canto Recibe las caricias Que cuando niño Por mi te desvelaste Madre querida Si escuchas este canto Haz un recuerdo De cuando yo era niño El de tu hijo Por quien tanto sufrías Que hoy te canta Para alegrar tu vida Ya me despido Mi linda madrecita Tus bendiciones Alumbran mi camino Dios te socorra Dios te socorra Lo que por mi has sufrido Y que por siempre Ilumines mi camino Madre querida Si escuchas este canto Haz un recuerdo De cuando yo era niño El de tu hijo Por quien tanto sufrías Y hoy te canta Para alegrar tu vida Tristes recuerdo Me quedaron Que te quise Que te quise Que te quise Y te adore En un sueño No se me concedió El deseo El deseo de ser tu dueño El deseo de ser tu dueño Perdí por pobre Pero no por inferior Ahora bien puedes Pasearte con quien quieras Ahora bien puedes Pasearte con quien quieras El deseo de ser tu dueño Yo no exijo Ni tampoco reclamo Yo no soy necio Yo no soy necio Y a mi amor te fastidio Tristes recuerdo Me quedaron Que te quise Que te quise Que te quise Y te adore En un sueño No se me concedió El deseo de ser tu dueño Perdí por pobre Pero no por inferior Perdí por pobre Pero no por inferior Mucho sufrí la pobreza que de pequeño viví Desprecios y humillaciones fue lo que a diario sufrí Abusos y malos tratos del rico yo padecí Pero yo vivo orgulloso de lo pobre que nací Porque el amor verdadero de una madre conocí Y del amigo sincero siempre duda recibí Hipocresía y vanidades al rico le descubrí Finge el amor y el aprecio y finge que es muy feliz Y al final se quedan solos sin sitio para morir Más vale pobre y ser bueno que ser rico y desgraciado Porque algún rinconcito en el cielo a los pobres mi Dios le ha guardado Pero el rico allá en el infierno algún día se ha de morir quemado Madrecita de mi vida no te atormentes por nada La pobreza que llevo en la bolsa Es riqueza que llevo en el alma Tú nos diste amor y ternura Lo más bello que existe en la vida Madrecita santa Tú me enseñaste que el pobre no conoce riquezas Pero sabe del amor sincero Te agradezco todo el sacrificio El amor y las enseñanzas que me has dado Yo le pido a Dios que te dé vida y salud Y si mueres primero Hazme un lugarcito en el cielo Donde estemos contigo Mis hijos y yo Cuando llegue la hora Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida no te atormentes de nada La pobreza que llevo en la bolsa Es riqueza que llevo en el alma Tú nos diste amor y ternura Lo más bello que existe en la vida Te pido de corazón Que te olvides de mi nombre No eres mucho para mí Yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios Yo los tengo heridos negros Pero si puedo decirte Que te quise y no lo llevo Por lo mucho que te quiero Es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre Y no pienses más en ti Y si logras olvidarme Cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra Ya que te puedo decir Ya que te puedo decir Que a quien quiero yo es a ti Música 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 La noche con el sol muere Y el día al oscurecer Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer Música No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar este dolor Música Yo solo sé que la pierdo Y que es todo mi amor Música Cuando la miré La quise Con todo mi corazón Música Hoy que se ha ido la pierdo Música Como aliviar mi dolor Música Música La noche con el sol muere Música Y el día al oscurecer Música Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer Música 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 Me abandonaste porque dices que soy pobre Y que no tengo pa' comprarme tu caca Música Fíjate bien cuando me mires caminando Música No todo es piedra lo que garro en mi morral Música Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Música Como se acaba el día en la erosión Música Música Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Música Música Yo que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tu mi querer Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Música Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día en caer el sol Música Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre sin fervor Música 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 Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Música Música Este amor es inútil comprende porque con el tiempo nos ha olvidado Música Música Llorando en silencio tu amor con dolor Música Música Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando no gana corazón Música Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas jamás Música Desde tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Música Música No ves es en vano amar un cariño Música Honrarlo, quererlo y ser suyo no más Música 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 Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tu enamorado lo has de querer Música Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido No vuelvas jamás Música 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 Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Música 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 Nos queríamos porque así no lo deseamos No queríamos no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos de la letra Música Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Música Me voy triste con el corazón partido Música Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música 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 Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Música Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Por orgullo no nos podíamos creer Música 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 Hoy que te alejas de mi Mi corazón sufre por ti Espero en tu ausencia tu piense en mi Música Música Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Música Tú no vuelves me voy a morir Música No sé si me recordarás Música Tú en mi corazón siempre estás Música Pa' decirte que te amo Pa' decirte que te amo Música 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 Tu cara, tus ojos, tu voz Son la razón de mi existir Música Cuando nos queremos los dos Música Y si tú no vuelves me voy a morir Música 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 Ven y me recordarás Música 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 Pa' decirte que te amo Música 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 El día cuando yo muera no me lloren ni hagan luto que me canten con la banda las canciones de mi gusto y me lleven a enterrar cantándome todos juntos Por las calles de mi pueblo me acompañen mis amigos no quiero que vayan tristes pa' que alegren mi camino y me canten los corridos como si estuviera vivo Las mujeres que he tenido otro día van a olvidarme y ya se acabó su rey por otro van a cambiarme y si alguna me ha querido en mi tumba va a llorar he sufrido y he gozado eso nadie me lo quita no me niego que he llorado por una mujer bonita pero mi suerte ha cambiado ahora me buscan solita yo sé bien que todo acaba cuando la vida termina nadie sabe lo que viene cuando estés en la otra vida por lo pronto hay que gozarla mientras se llega ese día las mujeres que he tenido otro día van a olvidarme y ya se acabó su rey por otro van a cambiarme y si alguna me ha querido en mi tumba va a llorar me lo que va a llorar y 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